Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Para todos, muy buenos días. Buenos días. Hemos escuchado este canto, demos gracias al Señor, demos gracias. Y tenemos motivos más que suficientes para agradecer a Dios. Este saludo desde el establecimiento penitenciario de Carcelario de Villavicencio. Y el Señor me ha regalado la gracia de acompañar en la celebración de algunos sacramentos, del bautismo de adultos, de confirmación, de primera comunión y de matrimonio. De manera que hemos hecho una celebración maravillosa. Por eso, el agradecimiento al capellana, el padre Miguel Rodríguez, a los catequistas que hicieron la preparación, que están del grupo de Maús Hombres y Mujeres, Lazos de Amor Mariano. Muchísimas gracias, porque gracias a esa preparación, pues logramos llegar a la celebración del día de hoy. Pero gracias también a las autoridades carcelarias, a todo el personal que han permitido la entrada de estos grupos a la catequesis. Y en el día de hoy, pues nos han facilitado también cumpliendo con lo necesario, con los protocolos necesarios. Pero gracias a Dios hemos podido realizar estos sacramentos. Padre Miguel, bienvenido. Una palabra. Muchas gracias, Monseñor, por visitarnos, visitar a esta comunidad privada de la libertad, que todos los días anhela, sobre todo, la posibilidad de convertirse y de acercarse al Señor, a través de diversos momentos que podemos ofrecer como Iglesia Católica, aquí en este establecimiento, ayudados de todos los funcionarios, la parte de los guardianes, los funcionarios mismos que acompañan, y pues con su visita también aquí, acercándose, que es obviamente el sucesor de los apóstoles, y ahora que nos acompaña en esta comunidad, que también es como si fuera otra parroquia de nuestra arquidiócesis. Pues bien, Monseñor, ellos están contentos, felices de su visita, y también siempre piden de su parte su oración para ellos. Tenemos también a quien estuvo coordinando la catequesis, don Hernando, me parece. Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Dale gracias al Señor por permitirnos estar acá presentes. Muchas gracias a Monseñor por acompañarnos en este día, en este bonito acto de sacramental que hemos escuchado y que las personas privadas de la libertad han recibido en el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para invitarlos, a Monseñor y a todas las personas que nos quieran apoyar para el décimo retiro espiritual para los privados de la libertad. Aquí, dentro de 15 días, el 31 de julio estaremos haciendo retiro espiritual, 1 y 2 de agosto. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, pues muchísimas gracias. Para poder realizar el retiro se requiere la colaboración de muchas personas. Y yo sé que existen establecimientos de reclusión en diversas partes del país y allí también se hacen obras maravillosas, obras de caridad. Por eso le damos gracias a Dios y nos encomendamos, como lo hacemos siempre, al amparo maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y antes de impartir la bendición, yo quisiera que regaláramos un aplauso a este grupo que ha participado. Les decía, este grupo que está acá ha participado en la recepción de algunos de los sacramentos que celebramos en el día de hoy. Gracias también a los padrinos y madrinas que estuvieron acompañando estos sacramentos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz día para todos y no olvidemos orar siempre por estas personas privadas de su libertad. Gracias. 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 Gracias.